que transita mi racita youtuber a bienvenidos a la continuación de batman's arkham origins y pues bueno racita vamos a continuar nos habíamos quedado que estamos subiendo el elevator y vamos por el guasón se iris vamos alfred que me ibas a preguntar alfred que me ibas a decir alfred santos la valiendo camote maldita sea como les gusta entonces me traes esta madre en mis cosas raza perdonen ahí está para sí el salimiento del hotel no me hagan que me baje puta madre me baje que wey copita 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 laguecito pero copita eh no la aguanta el pinche lagazo esta madre que mamadas bueno está cargando guardando como sabía no cerras soy un cabrón aquí hay suficientes explosivos para derribar el edificio que otras sorpresas me encontraré se panique mi batman no creo que vaya a pagar en cuanto uno de los asesinos mafianos de cielo el jefe lo liquidará y se quedará con el dinero mire broma nadie volvería a ahí está el de la pinche interferencia está ahí quedaría marcado para los demás sindicatos hey mira lo que nos hizo hacer esta noche crees que le preocupa quedar marcado tienes razón necesito bajar allá necesito bajar allá necesito bajar allá pata planeador ¿qué? ¿quién está ahí? ¿está aquí? ¡lo tengo! chingado júntense ahí para que no me ande escaneando putito ¡ah! no podrá esconderse allá arriba si no tiene ¿dónde? es la pelas hay que destruirlas que alguien me ayude otro que va para abajo lo veo ¡ah! ¡maldita sea! ¡está allá arriba! ups ¡maldito! ¿cuántos me quedan? cuatro me destruyeron a de allá dale putito ¿qué pasa? ¿quién anda ahí? ¡aquí está! ¡lo tengo! ¿eh? ¡acá vengan a escondirte! ¡maldita! ¡me tumbó mi desamadre! ¡qué huevos! ¡allá putito! ¡vamos! 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 ¡ay! ¡vamos! pudo haberlo chingado ¡que baboso! ¡vamos! Tenga patada en los huevos Ah, no fue en la espalda A la sala de seguridad Ojo, espía Amigos Asesinos Bienvenidos al primer repaso trimestral de objetivos Aquí lo tienen Las muertes de Batman No cumplen las estimaciones Vamos a tener que darle la vuelta a todo esto Y vamos Significa VAR Entendido, señor ¿Kutor? ¿Y quién, carajos, eres? Soy el que tiene el dinero Y el arma Para matar a Batman Cierren Cierren la boca Y maten a Batman ¿Tienes algo más que comentar? Yo no lo creo Ahí está Este pastel es fantástico ¿Alguien quiere un poco? Muy bien Terminó la reunión Salgan de aquí Y asesinen al murciélago Bueno A moverse, muchachote No Él viene por ti Cuando llegue aquí Lo voy a matar Así que espera ¿Qué vamos? ¡Vaya! Esto puede ser interesante ¡Wii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chale! Ese ascensor debería llevarme al techo Para poder salir de aquí Quizá los guantes del electrocutor Puedan devolver la energía a esta plataforma Eh, guantes eléctricos Ya nos dieron un pinche Miren, ya vieron Ahí está Puede ser que no podemos ir a otro lado Más que esto, ya ven, necesitaba los guantes para abrir aquella torre Sí, está en el ático Veo que mi consejo fue de ayuda, de nuevo Aún no, llegar a él no será fácil Los ascensores no funcionan y hay hombres del Guasón por doquier Seguro que se las ingeniará para llegar Elevadores ¿Cuándo podremos matar a los huéteres? El Guasón dice que podemos matar a los empleados ¿Eh? ¿Escuchen? El Guasón tiene a todo el mundo redecorando ¿No se encontró? Ah Hijo de tu pinche madre Maldito lag Espérenme, raza Chinga He tenido estas bronquitas que ando querido Que voy ando queriendo arreglar Tu puta madre Eso me agrada Joder tu perra Toma, ahí casi me chingan A huevo, vas a ver No hay nada más por aquí Hueco a montacargas Ahora hasta arriba o qué Vámonos por el pinche Guasón Seiris Arrimense Arrimate Arrimate putito Hijo de tu perra Madre Toma Toma Sus pinche regalitos No vayan a tronar Los hijos de su puta madre Son dos empleados de hotel rescatados por ti Oh vaya Sigo muy por delante En la columna de empleados muertos Sé que es tentador Con todas estas cosas por ahí No te lleven regalitos Ya, ya, no te sientas mal Tengo algo especial para ti Justo aquí arriba Y está envuelto en 180 kilogramos de músculo Ahí está Ah, espérate Ay, güey Pues parece que eras tú el del tiro Bueno, los cretinos sobran Y ahora Y ahora Otro lado Chingado Que le des pa'l otro lado Pichibatman Ah, ya Esto es incómodo Para ti Digo, para mí Es una dirección No puedo ir por ti No puedes ir por mí ¿Qué piensas hacer? Voy ¿Qué pasa? Vas a pelar Vas a partirte tu madre Vamos a abrir Y vamos a la lavandería Debo llegar a lo alto De este conducto De ventilación Aquí Respondió Máscara negra Negativo Nada Desde el centro Al edificio ¿Acaso ese cabrón Pionis cree que puede ignorarnos? ¿Y Gordon? Lo tenemos con un gran Al parque de atracciones abandonado Pero parece que Vivo de incendio Mierda Estoy llegando Qué oborra Se contó Estas armas Están poca madre A ver A ver No mames Dale 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 Muy bien Muy bien Raza Bueno Vamos a continuar Y vamos a llegar Hasta donde está El guasón Pero eso será En el siguiente Episodio En el que Les despido Nos vemos En el siguiente Gameplay En el siguiente